Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo estoy súper súper contenta porque hoy estoy haciendo otro video con ustedes porque hoy vamos a hacer un reto, ya lo vieron Mira, vamos a hacer un reto hoy Tenemos que comer algo bueno o algo malo Y... espérate, aquí hay algo, no sabemos Y acá hay otro, no sabemos Paula, Paula tiene que elegir algo, alguna de las dos que tenemos aquí Mírame Ahí están las dos cosas Y yo tengo que elegir la que quedó A ver, vamos a jugar piedra, papel o tijera ya Piedra, papel o tijera Yo, 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 yo Ya bueno, comenzamos Comenzamos con el reto, Paula, ¿cuál quiere? Ay, caramba Toma Yo quiero este Vamos a probar Uno, dos, tres Odio mi vida Odio mi vida Odio mi vida Paula le tocó lo bueno que es carne con mayonesa, salsa, tomate y pan Odio, odio mi vida Y aquí me tocó tomate con... con pimiento Con pimiento y zanahoria, tenemos que probar Para que, lo primero que vas a probar El pan Ya Yo voy a probar la pimienta Esto no pica Vale ¿Qué importa? No Bueno, el pan todavía no La carne No Ay, ya, déjalo ahí ¿Qué vas a probar? La salsa de tomate Ya, una, dos, tres Mami No, gracias No quiero Ok Yo me lo tragué La estoy llorando Que asco No me gusta la pimienta ¿Qué vas a probar? ¿Qué vas a probar? ¡Qué asco! Uy, chibi Calle, tuve Tengo una garganta Vaya, tu me das Pica un poquito Un poquito Ya, la... Ven, siéntate Ya, lo siguiente Yo voy a probar la zanahoria No, mami No, déjalo Ya, tú vas a probar esto Vamos Una, dos, tres ¿Qué probaste? Está llorando Ya, Paula está disfrutando Y yo estoy sufriendo Pero mira, mira Que ya será un video Venga, papito No, no Ya, Paula sigue comiendo Vamos a hacer una mezcla De esto Para ver cómo sabe Qué sabe Se me pegó Ya, tienes que comer esto Yo voy a probar el tomate Dale, vamos Una Dos Uno Dos, tres Yo me lo traje Comí toda la mitad Mitad No mucho No mucho No mucho Paula, la próxima Tú coges esto Yo no quiero sufrir Ya, bueno Bueno, amiguitos Este fue el reto Del día de hoy Espero que les haya gustado Si es así Del